¡Suscríbete al canal! 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 Porque ellas sí saben manejar todos los géneros guaynatos. Por ejemplo, ellas creen que se engordan si comen un merengue. Viven pidiendo todo el tiempo que la saquen de paseo. La cantaleta siempre la dan con el mismo son. Y se la pasan echando pullas. Ah, pero sabe usted mucho de la música colombiana. So, 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 so. ¿Conoce los cuatro aires? Yes, yes, sir. Yes, sir. Cuatro aires. Jorgito, un Grammy no es importante. Sí, claro que es importante. No, 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 señor. No es importante. Yo perdí mi credibilidad. Sí, sí. Como presentador, por causa de un Grammy, Jorgito. Y yo estoy perdiendo la paciencia, señor. Por causa de un gran hijo de madre. No, no, no. Que cometí en Miss Universo. Sí, lo sabemos. No nos queremos recordar. Es un tremendo, por favor. Yes. Oh, my God. A lo que vinimos, señor. ¿Qué vino a hacer? Porque, a ver, ¿cuál es el cuento? Pues, la verdad es que el vallenato es un género muy escuchado en todo el mundo. Es verdad. Gracias a hombres como Jorge Celedón. Gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Por eso, la organización no quiere dejar ir a Jorge Celedón con las manos vacías. ¿Y qué le va a entregar? Le va a entregar los instrumentos más representativos del vallenato. La guach... Guaracha. Guacharaca. 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 Guacha usted, María Inge. La acordeón. La acordeón. Y... Excuse me, excuse me. Y la caja. No, no, ¿cuál caja? No. No, no, no. ¿Fuera? Fuera. Guacharaca. Guárez a este hombre de acá. Guaerez a este hombre de acá, por favor. Guárez. Qué pena, Jorge. De verdad que... Ésta es una de las grandes figuras que tiene la humanidad siendo patrimonio de la humanidad, nuestro vallenato colombiano. Le agradecemos inmensamente que se sienta, me he dicho, hasta la Guajira, hasta la Guajira, donde es la hermosa tierra de nuestro Jorge S. León. ¡El aplauso fuerte para él! ¡Mira, viejita! ¡Feliz día de la paz! ¡Ay, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos días de la paz hemos pasado juntos? ¡Ay, amigo! ¡Ya como noventa, noventa! ¡Ay, pero haciendo memoria! Recuerdo que tú me dabas besitos en las manos. ¡Claro que sí, claro! ¿Cómo voy a olvidar? ¡Ay, tan lindo! Y cuando ya tenías un poquito más de confianza, me dabas besitos de la bequilla. ¡Ah, vieja, tu carachona, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Cómo olvidarlo! ¡Cómo olvidarlo! ¡Ay, gracias! ¿Y recuerdas que también me dabas mortisquitos en el cuello? ¡Sí, claro que me acuerdo! ¡Sólo que en esa época sí se podía! ¡Claro, claro! ¡Viejo, ¿y para dónde vas? ¡A traer la caja de dientes! Todo lo que pasa aquí han estado felices en los sketches que ustedes ven, en todo lo que es la producción, los libretos que se hacen, hay muchas personas que están detrás de eso. Y eso lleva mucho trabajo. Uno de ellos es quien viene a continuación, que es Juan Guillermo Zapata. ¿Saben quién es? No, ¿verdad? Pero si yo les digo que aquí está Carro Loco. ¡A traer la caja de dientes! ¡A traer la caja de dientes! ¡A traer la caja de dientes! Muchas gracias por esos aplausos de verdad tan, pero tan, pero tan merecidos. De verdad que muchas gracias. No, puse a la hora con un amigo y me dijo, hombre, Carro Loco, ¿cómo te parece que me va a divorciar? Yo sé divorciar, hermano, ¿pero por qué? No, hermano, es que mi mujer que dejó quemar las tajadas. Yo, pero ¿por qué no le paga un curso de culinaria? No, es que se fue para la playa y se acostó a dormir boca abajo y se le quemaron. No, es que son exigentes los hombres. A uno le va a ver dónde era eso. Y uno con las mujeres tiene que ser sincero. Hablarles con la verdad. Sí, yo, por ejemplo, recomendaría que si usted ama a una mujer, cualquiera de los hombres que aquí, si la ama realmente, vaya y le compre un ramo de flores, una argolla, vaya donde ella, arrodíllese y dígale, mi amor, quiero que seamos felices por el resto de nuestras vidas, quedémonos solteros. Y dirá, no, seguro, seguro, van a ser felices. Yo, por ejemplo, ya di el primer paso para divorciarme, ¿sí? Di el primer paso para divorciarme, me casé la semana pasada. Es el primer paso, pero me casé, casar, sí, me fui a casar, pero casar con ese, porque casar con zeta es otra cosa, casar con zeta es ir a sacrificar animales. Casar con ese es cuando los animales se sacrifican solos. ¿Y eso de casarse? Eso de casarse yo no se lo recomiendo a nadie. Eso es una cosa muy horrible. Vea, yo ese día estaba tan distraído, tan embolatado, tan nervioso, que le dije que si al suegro le puse el anillo al cura, me iba a ir de luna de miel con el sacristán. Y, por ejemplo, el padre que llegue y dice, es que si hay alguien que quiera intervenir para que esta boda no se realice, hable ahora o calle para siempre. A uno le provoca coger la calle para siempre. Sí, es lo mejor. Pero uno, ¿por qué le tiene miedo al matrimonio? Uno realmente al matrimonio no le tiene miedo, le tiene miedo a la suegra. La suegra. Mire, por ejemplo, Adán. ¿Adán por qué se quedó con Eva? Él iba a la fija. No tenía suegra. Claro que vivían con una culebra que es como lo mismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no. Bueno, muy chévere. La suegra mía, por ejemplo, aunque siempre yo le tengo como cierto recelito a la suegra, me da como miedo. Es más, en estos días la suegra vino a visitarnos. Mi esposa me llamó. Mi amor, llegó mi mamá. Llegué tempranito. Yo, yo sí mi vida. Llegué a las tres de la mañana. Con tal de no encontrarme con esa señora. Cuando llegó, mi esposa me abrió la puerta. Como uno llega a las tres de la mañana, las mujeres se enojan por todo. Y esa mujer mía que se emberraca cantando un villancico, se enoja por todo. Esa mujer mía. Eh, Ave María, hombre. Le pega uno por intento de sospecha. Me agarró con la escoba. Y me agarró con la escoba, escobazos así. Eso era como dando la rata alcantarilla. Eh, desgraciado, Ave María. ¿Qué son estas horas de llegar, gran hijo? Mamá, que le hay que llegar a temprano. Yo, mamita, con la escoba no me pegue, no. Con esa escoba no. No, pero ¿por qué le puedo pegar con estas escobazas? Luego la daña después en que se devuelve su mamá. Ah, es que es increíble. Ahí sí le dio más piedra porque le insulté a la mamá. Y me agarró así de aquí de la camisa. Me alzó y me pegó un puño aquí por aquí. Una barbilla así de para arriba. Me pegó tan duro que me sacó de los calzoncillos. Me sacó. Es que esas mujeres que se enojan. Bueno, téngale miedo a una mujer. Eso es normal. Que le peguen a uno y que se enojen porque uno llega tarde. Téngale miedo cuando usted llegue temprano a la casa. Usted, caballero, que llegue temprano de la casa. O que llegue tipo una de la mañana. Pues no muy temprano tampoco. Para no malacostumbrarlas. Y que ella lo reciba con la sonrisa. Hola. Y se queda mirándola así. Fijo, yéndole bien. Lo van a enterrar vivo en el solar. O le van a pedir plata para una cirugía. Porque las mujeres piden para cirugías. Impresionante. Vea. La mujer mía eso pide plata para todo, para la cirugía. Y las mujeres se creen hoy en día. Se creen un carro. Sí, se creen un carro. Porque se mandan a arreglar la capota. Las farolas. La persiana. Las exploradoras. El cigüeñal. Y el motorcito también. Señores, muchas gracias. Una buena noche. Yo lo pedí. Con los fracos felices. ¿Dónde les contaba el chiste que me acabo de acordar? Porque yo se tortea de la risa. Es muy bueno, es muy bueno. Yo no sé cómo se están poniendo. Ese es de un niño. Un niño. Que le dijo al papá que se le contaba un cuento antes de dormir. Y entonces el papá se fue al cuarto a contarle el cuento. A las cuatro horas llega otra vez al cuarto con la esposa y la mujer. Dije, ¿pero qué? ¿Qué estaba haciendo? Dije, pues contándole un cuento al niño. Dije, sí, pero ¿cuatro horas? Dije, sí, es que el cuento de caperucita es largo. Pero es que ese cuento no es tan largo. Sí, pero tú le agarró una preguntadera. Miren, nosotros ya en 10 segundos estamos de regreso. Mientras tanto, ustedes pueden conectarse a través de las redes Twitter, Facebook, arroba Sábado Felices. Y en 10 segundos estamos de regreso de este programa que se llama... Mi amor, una flor para otra flor. Mi amor. Mira ese detalle que te traje del Día de la Madre. Hermosas, mi vida, me encantaron. Qué lindo detalle, mi amor. Mi amor, es que un Día de la Madre como este tan especial no puede pasar desapercibido. Amor, yo también quiero darte algo. Ay, mi amor, ¿qué? Mira. Ay, mi amor, tan divino. Ay, mi amor, bueno, aunque el ramo no es que esté tan fino, no tan bonito, pero lo importante es que... Ay, te acordaste el Día de la Madre, mi amor. No como otras. Lo único que les importa es las apariencias. Mi amorcito, gracias por el ramo tan lindo. Amor, es que esto no es ningún ramo de flores, ni es ningún detalle del Día de la Madre. Lo traje a ver si nos preparabas un sancochito. Es que invité a los vecinos a cenar esta nocochita. A ver, dime algo. Si estoy haciendo mal, me dices algo. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo te ha ido? Bien, cabrón. No voy con esa barba, así que... ¿Con la barba? Eh, doble, no, 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 no. ¿Qué pasó? No, no, que haces como lo que aporreó el señor. Ahora es de Mano Santa. No, 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 no. Horrible. Oye, Jorge, saber tantas cosas, ole. Una obra. Una obra. ¿Cómo se llama una obra, qué? A ver. Primer acto. Primera escena. Sale un pollito colorado. Pollito colorado. Segundo acto. Sí. Salieron diez pollitos colorados. Diez pollitos colorados, sí. Tercer acto. Sí. Veinte pollitos colorados. ¿Cómo llama la obra? ¿Los pollos? No. Lo de, no sé, los colores de los pollos. No, yo. ¿Cómo se llama la obra? La pollera colorada. Patia, patia. Pero patia, patia. Un señor, ¿cómo se llama esta obra? Un señor está haciendo una llamada, el primer acto. Primer acto. Una llamada por teléfono y está todo ensangrentado. Lleno de sangre, el hombre. Lleno de sangre, el señor. Aló, sí, lleno de sangre. Sí. Segundo acto. Segundo acto. El mismo señor haciendo la llamada por teléfono y está más ensangrentado. Más ensangrentado. ¿Cómo llama la obra? La obra. No, la sangre, la sangre, la llamada sangrienta. No, lloro. El hombre, el teléfono. No, lloro. ¿Cómo se llama la obra? Se cortó la llamada. Fue papeado, capitán, papeado. Bueno, otra. Tercera. Juan Díaz se cae del piso 20. Juan Díaz se cae del piso 20. Primer acto. Segundo acto. El hijo de Juan Díaz se cae del piso 20. Ah, no, muy de malas. Sí. Tercer acto. El sobrino de Juan Díaz también se cayó del piso. No, pero esa familia... 20 se cayó. La familia Díaz... ¿Cómo se llama ahora? No, ni idea. ¿No? ¿Cómo? Se llama Los Díaz Van Volando. ¿Cómo se llamaba el apóstol que negó a Jesús? El que negó a Jesús. El que negó a Jesús. Ah, Pedro, Pedro. Pedro negó a Jesús. Pedro, Pedro. Lo negó tres veces. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no niega a Jesús? Eh... No, no tengo ni idea. ¿No? ¿Qué? Otro gallo hubiera cantado. ¡Papiado, papiado! Hace apenas un par de meses cuando lo encontré por la calle. Además que es tan amigable, tan querido. Ustedes, niña, yo sé que están botando la baba. Ustedes también por este lado. Es un buen amigo y además muy talentoso. Sobre todas las cosas, perfecto ser humano porque es realmente amable. Y parece que fuera César me mira como que no, este es el novio, voy a presentar al novio. Entonces es que es un muy buen amigo y me encanta tenerlo aquí en Sábado Felices. Y darle la bienvenida a Sebastián Caicedo. Un aplauso. Hola, hola, hola. Hola, Sebastián. Hola, feliz. Como dijiste, regresando al país después de dos años en México. Ajá. Haciendo, aprendiendo mucho de su cultura, de su manera de hacer televisión también. Y, bueno, qué chévere regresar a mi casa, el canal Caracol, con una gran producción como es la comedia El Tesoro. Que estoy feliz con la aceptación de todo el público que nos está viendo a las 10 de la noche. Entonces, pues feliz, feliz de estar acá. Que El Tesoro además es comedia, ¿no? Y eso, tú habías hecho comedia anteriormente, brevemente, ¿no? Sí, no, casi todo lo que he hecho con Caracol, la mayoría de los programas son cómicos. Y regreso a hacer El Tesoro, que es una comedia familiar. Pero justo no me tocó un personaje cómico. En este momento soy como la parte seria de la historia. Tengo la historia de amor. Y, bueno, estoy investigando. Soy un químico, entonces estoy como metido en la parte investigativa. Oye, pero chévere, ¿y esos dos años en México no te dejaron hablando, güey? ¿Qué onda? Pues la neta, hoy, ¿qué te dijera? Fue mucho de la experiencia, la verdad. Estás muy neutro. Estoy muy neutro, ¿eh? La vaina es que todo el mundo en el mundo cree que los colombianos todos la vamos así. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo soy de Bogotá. Sí, mucho gusto. Sí, es verdad. Y todo el mundo, puede ser María Ome. María Ome. Y con eso es como, claro, para los mexicanos, el ándale, ándale. Eso es Cris González, eso es otra cosa. Sebas, pues qué bueno tener, después de dos años fuera del país, producción de nuestro canal Caracol, un aplauso fuerte para Sebastián Caicedo. Vamos a darle la bienvenida ahora desde la ciudad de Cali. Llega un hombre que nos dice, somos colombianos. ¿Y qué? Aquí está Carlos el Mono Sánchez. Ya, 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 ya. Buenas noches. Buenas noches. Dicen que después de los 50 años se puede vivir sin sexo, pero no sin gafas, ¿cierto? Eso quiere decir que ya pasé de los 50, aunque lo duden, ya pasé de los 50. Y mi padre siempre me dijo, después de los 50, todo se estabiliza. ¡Mentira! Después de los 50 se le cae a uno todo, que es otra cosa. Y a uno se vuelve como un celular. Entrando al túnel se le cae la señal, ¿sí o no? Así somos los colombianos. Miren, somos gente alegre, somos gente chévere, nos divertimos, nos reímos de todo. Los colombianos, por ejemplo, los hombres colombianos, creemos que el sueño de toda mujer, que el sueño de toda mujer es encontrar al hombre perfecto, ¿sí o no? Eso es lo que los hombres colombianos creemos, que el sueño de toda mujer es encontrar al hombre perfecto. No, señor. El sueño de toda mujer es comer y no engordar, ¿sí o qué? Y las mujeres creen que el sueño de todo hombre colombiano es encontrar a la mujer perfecta. No. El sueño de todo colombiano es comer y no embarazar. Ese es el sueño. Los colombianos somos gente tan alegre que cuando a uno, a uno lo para un retén de la policía, no ha visto que a uno lo para un retén de la policía, uno está con sus tragos. Colombiano que se respete, le cambia el rango a la gente, ¿sí o no? Ahí mismo. Mi general, buenas noches. Con eso cree que se solucionó el problema. Eso no solucionó un problema. Y le dicen a uno, ¿usted para dónde va? Para una conferencia sobre el abuso del alcohol. Uy, sí, claro. Somos así, los colombianos somos gente así. Vivimos de dichos, por ejemplo, de dichos. Si un lunes a las 7 de la mañana, el profe o el director o allá en la oficina, el jefe, el lunes a las 7 y media, 8 que usted llega, le deja el cartapacho de trabajo encima del escritorio, lo primero que uno dice es, no, esto va a estar más largo que una semana, ¿sí? No, eso déjenselo a Esperanza Gómez. Uno no, uno esa vaina no. Ella no va a renunciar. Ella no va a renunciar. A ella la echaron. Porque se quejaba mucho en el trozo. Sí, sí, los colombianos somos así. Por ejemplo, ¿a quién la mamá no le dijo cuando se le caía una empanadita al suelo? La mamá le decía a uno, no me toque eso que ya lo besó. El diablo, ¿sí o no? Ahora no, ahora la mamá no está. Se cae una empanada y van 500 pesos, ahí van 500 pesos. Uno disimula, uno disimula, se agacha, coge la empanada, escupe, sopla y dice, ¿lo que no mata? O sea, que aquí hay dos muertos vivientes. Cuando la situación está difícil, por lo general le dicen a uno, ay no, pero me la puso de para arriba. Y si está en la luna de miel, ¿qué quería, mija? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Ah, no, y pa' pelear, pa' pelear, pa' pelear la tenemos clara, pa' pelear la tenemos clara. Colombiano que va a pelear empieza a señalar, empieza a señalar, empieza a señalar, empieza a señalar y empieza a huir, empieza a señalar. Y le dice al man, no se arrime, monpa, no me busque llave, no me busque, no me busque que yo sí le enseño a usted cuántos, cuántos pares son tres moscas. Venga, no se me arrime. Y uno empieza a empujar a la mujer, empieza a empujar a la mujer, la pone adelante y cuando la tiene de escudo ya uno hace. Porque esposa que se respeta en Colombia, quita tacón y no me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer. Buenas noches, muchas gracias. Ah, esta finca parece un paraíso, ¿sí o no? Ay, mi hijo, ¿lo dice por la paz, por el aire que se respira? No, porque también hay culebras. Bueno, pero lo único que yo les digo es que hay que cuidar la naturaleza, sobre todo los árboles, que son los pulmones del mundo. Ay, sí. Y yo que pensaba que mi mamá se venía a fumar debajo de los árboles para esconderse, pero no, se venía a fumar era para aprovecharse de los pulmones de los pobres árboles. No, papá, ¿cómo le parece que encontré la ternerita? Me demoré dos días buscándola, pero la traje sana y salva. Uy, mi amor, ¿y ese amor por los animales? ¿Desde cuándo? Desde que me acordé que había invitado a mis amigos de la universidad a un asado el sábado y dije, ¿qué tal que lleguen y no tengan un pedazo de carne para ofrecerles? Tenemos la alegría de recibir aquí en las delegaciones que nos visitan a sábado felices a la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional. Con nosotros justamente el Director de Incorporación, mi Coronel Alexander Tapiero Jiménez. Mi Coronel, bienvenidos a Sábado Felices. Gato, muy buena noche, muchas gracias por su invitación, por encontrarnos en este espacio tan agradable para toda la familia colombiana. Un saludo muy especial a todos los colombianos que en este momento, desde el calor de sus hogares, nos están observando su Policía Nacional. La Policía de los Colombianos, en cabeza de mi general Jorge Hernando Nieto Rojas, señor Director General de nuestra institución, presenta un saludo muy especial y le recuerda que la Policía Nacional trabaja de manera permanente a través de su Dirección de Incorporación para convocar a los mejores ciudadanos que reúnan todas las condiciones necesarias, los valores, las virtudes y que se vinculen a nuestra institución. La Policía Nacional, como responsable de su seguridad, necesita hombres valiosos, hombres comprometidos, hombres y mujeres de valor como ustedes, desde sus hogares que nos están viendo en este momento, para que nos acompañen y coadyuven en el sostenimiento de las condiciones de seguridad y paz en nuestro país que tanto anhelamos. Pues miren, la incorporación de la Policía Nacional, qué rico tenerlos acá todos ustedes, mi coronel, un aplauso grande para ellos esta noche. Gracias. Bienvenidos siempre. Miren, llega desde Santa Rosa de Caballo, ustedes saben que Santa Rosa de Caballo me interesa, apenas como un añito y pico, que es la capital del chorizo, ¿no? Bueno, a ella le gusta que le diga que viene de allá. Es la paisita, la conocemos como Lina María Herrera, la paisita, un aplauso, nos cuente. A mí no me río por nada, vengo indignadísima. Me acuerdo, hace un tiempo venía por la calle y un tipo divino me miraba, y yo también. Y eso me miraba, y yo también. Hasta que no se aguantó y se me arrimó y me dijo, oye, ¿te gustaría ser la madre de mis hijos? Y yo, claro, dijo, bueno, ahí se los jolgorrito come mucho, pero es buena gente. Oiga, pero ese era más ordinario que un crucero con cancha de tejo, ¿yo? ¿Cómo les parece que me lo llevé en el carro? Y como veía que yo movía los cambios constantemente, que primera, que segunda, que reversa, cogió la palanca y me dice, es que usted maneje tranquila, que yo revuelvo la gasolina, mi hija. No, pero ¿qué tal? Oiga, quería tener intimidad en la segunda cita. Dijo, oiga, ¿usted sí es? Dijo, sí, discúlpame, yo sé que fui un descarado. Le dije, sí, usted sí es lento, mi hijo. No, ¿verdad? Y como le conté que me han operado desde el apéndice, porque si no me moría, me dejó. Dice que porque no le gustaban las operadas. Al tiempo volvimos y me dijo, mamá, vea, Lina, no se case con ese hombre tan gordo. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, ¿por qué le va a pesar? Y antes de casarnos, un día le dije, mi amor, tengo un retraso. Dijo, tranquila, no te preocupes, yo ya sabía. Yo, sí, digo, sí, pero yo te quiero así, pendejita y todo. Y recién casados, estábamos en la intimidad, yo toda contenta. Uy, papito, pareces un monstruo. Digo, ¿será que usted es muy bonita, mi hija? Oiga, ¿por qué ese hombre le ha creído? Una vez nos fuimos para un entierro y se fue tan estirado que parecía que el muerto fuera él. Oiga, pero tenía una suerte. Imagina que una vez encontró un anillo de oro preciso de su medida. Luego se encontró un reloj preciso de su medida. Al tiempo, por error, le llegó a la casa un juego de ropa interior preciso de su medida. En cambio, yo me encontré unos panties en el saco de él y me quedaron chiquitos. ¿No, verdad? Y entonces le conté a una amiga, me dijo, vea, Lina, lo que pasa es que él necesita espacio. Dije, ¿será? Y lo dejé afuera. A la otra vez llegó todo contento que porque le habían hecho una fiesta con los compañeros del club. Me dijo todo chicanero, y eso no es nada. El jefe ofreció un trofeo grandísimo al que nunca le hubiera sido infiel a su esposa. Y puedes creer que nadie levantó la mano. Le venga, ¿cómo que nadie? Ni siquiera usted. Dijo, usted sabe que aquí no hay dónde poner un trofeo, mi hija. Dijo, no, y entonces una vez él estaba leyendo el periódico. Y yo toda seductora le dije, pss, mírame, ¿verdad que me veo mejor sin brasier? Dijo, claro, si hasta la cara se le desarrugó, mi hija, vea. No, no, no. Vaya, muchachos, muy amable, vaya. Entonces, entonces para arreglar las cosas me puse la pijama de la noche de bodas. Le dije, ¿de qué te acuerdas? Dijo, ay, esa la usaste hace 10 años cuando nos casamos. Esa noche pensé, quiero apachurrarla y volverla a nada. Le dije, ¿qué piensas? Dijo, misión cumplida, mija. Entonces estaba aburrida, me paré desnuda frente al espejo. Le dije, pues sí, me siento horrible, parezco gorda, vieja, fea. Realmente necesito un elogio tuyo. Dijo, bueno, mi amor, estás perfecta de la vista. Estás ayudando a jugar. Maestro, ¿es muy difícil llegar a la cima? Con esfuerzo todo se puede, mi pequeña criatura. Sí, maestro, pero ¿cuál es el secreto para vivir así, tan aislado, sin tanta presencia y la necesidad humana en su vida? La madurez espiritual supera cualquier aspiración humana. Y es verdad, maestro, que una persona como usted no necesita de riquezas para ser feliz. Estás en lo cierto, mi pequeña saltamontes. Solo la fortaleza de una persona en estas condiciones supera la adversidad. ¿Qué pregunta tan profunda? O sea, maestro, que a una persona como usted no le preocupan ni el dinero ni las propiedades, ¿cierto? De ninguna manera, mi pequeña cómplice de la comprensión. Ah, bueno, maestro, entonces, siendo así, baje, por favor, y me firma estos documentos que vengo a aplicar en la extinción de dominio de esta propiedad. Baje. Acarachas. Ya ni siquiera en las copas de los árboles se puede vivir tranquilo, Ala. ¿Por dónde me escapo? ¿Por dónde es algo? Miren, durante años este hombre con su inseparable guitarra nos ha traído toda la alegría del mundo y este sí es de los que levanta hasta lo que ustedes no se imaginan porque tiene esa energía única que solo trae Álvaro Lemón, el hombre caimán. Está la pesada, mano. Oye, la risa es una vaina bacana, ¿sí o no? Mira cómo estoy yo, bacano. Mira la camisa que uso, el murió de la tía hawaiana. Voy para el entierro. Estoy más contento que lo que es sin calzones yo. Bueno, vamos a ver. Voy a ir a mandando, 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 mira, 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 mira cómo va. ¡Arriba las manos! ¡Una historia! ¡No jodas! ¡Qué sabor tengo! 70 años y mira cómo todavía me funciono. Soy mi mujer, mi mujer que es más callejera, man. Usted ya llegó a las 11 de la noche y usted, ¿por qué ya está ahora? Estaba en el salón de belleza y estaba cerrado o qué. ¿Qué sabor tengo yo hoy? Si el cacho de marihuana, todo bueno. Una vez estaba un man vendiendo un pocón de hojas así en la décima con Jiménez. Y dijo un policía, ¿Usted qué tiene ahí? Soya. Soya, eso es marihuana. Usted se mete la marihuana y dice soya. Mira, 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 mira cómo va. Mira, 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 mira cómo va. En un recainado. Se quiere alborotar. El sabor tengo yo, y mano la madre que sí. Una vez había un man que tenía cuatro pelitos en la cabeza. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y el man se miraba y decía, uy, va a caer no mi melena. Hoy me voy de peinado chévere. Me pongo esta aquí, esta aquí, y esta aquí, y esta acá. Mono. Y entonces estaba arreglando el pelo. Y se le partió un pelito de mierda. Mi melena, loquillo, ¿qué pasa? Entonces se puso un pelo así, el otro así, y otro aquí. Listo. Salió para la calle. El día siguiente puso arreglarse el pelo. No puede ser mi melenita tan... Bueno, le pongo uno así y otro así. Listo. Para la calle. Y se puso arreglar el pelo, se le tomó otro. ¡Mierda! Otro. Bueno, me voy a espeluzcar, ¿qué carajo? ¡Arriba las manos! ¡Una historia! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! Eso sí, eso sí, muy bien. Todas, todas, muy bien trabaj... ¡Ay, lo que me faltaba! Así era que lo quería ver, así lo quería coger. Bueno, gracias, patrón, ahí se hace lo que puede. ¿Usted no sabe que aquí no se puede dormir? Algo que yo sé con ese mosquero tan terrasca ahí acá. Mire, no se me hace el candejo que yo le estoy diciendo, es que aquí, en esta hacienda, no se puede dormir cuando se está trabajando. Ah, patrón, pero yo no estoy trabajando. ¿Usted es porque es que es tan descarado, hombre? ¿Usted es porque es que siempre es el último en llegar al cultivo? Pero, patrón, yo recompenso eso yéndome más temprano. Mire, jovencito, de hoy en adelante aquí se va a hacer una reforma, pero definitiva, total. Y en esa reforma, gente como usted, no cabe. Porque yo aquí voy a poner gente de empuje, gente de coraje, gente de trabajo, gente con compromiso laboral. Bueno, si va a hacer eso, eso está muy bien para que esta bien funcione, pero déjeme hacer una pregunta. Dígame. ¿Y qué va a hacer con usted? ¿Cómo van los cuentachistes, bien? ¡Bien! Bien, quiero decirles algo, el que viene a continuación viene a defender su título. Ustedes saben la tradición, una semana gana, si le va bien, si gana dos y medio millones de pesos, pasa a la siguiente semana. Esta es la tercera oportunidad que tiene para defender el título, vamos a ver cómo le va a llegar. Es de Bucaramanga, aquí está, con un fuerte aplauso lo recibimos, es Anderson Niño. ¡Bien! Ok, buenas noches, pues yo la verdad no causo tanto entusiasmo, ni nada por el estilo, Pero quiero mejorar en ese sentido Cada vez que vengo acá La gente me dice que lo primero que debo hacer Es romper el hielo Pero yo no puedo Porque soy nofros Terminé con mi novia Le dije Quizás encuentres a alguien que te valore Y está saliendo con un perito Yo fui todo un caballero con mi ex novia Incluso esta mañana me llamó y me dijo Anderson, ¿cuándo me va a pagar los 20 mil que me debe? Le dije, los caballeros no tenemos memoria Creo que mi perro es inmortal Esta mañana estiró la pata Y sigue vivo Yo hice lo mismo Y me salió un calambre Estoy en mi punto máximo, básicamente Esta mañana me llamó una amiga para pedirme un consejo Me dijo, Anderson, estoy bloqueada, ¿qué hago? Y yo, presiones el asterisco Muchas gracias Una de las figuras más relevantes e importantes de nuestro programa Es como decir que la selección de Sábado Felices Tiene uno de los Aquí hay muchos 10 Este es uno de los 10 Desde el que se entra muy bien Hace el pase Y también va y cabecea Y hace el gol Porque es uno de los talentos de nuestro canal Caracol César Corredor Un aplauso Y además como sé que te apasiona profundamente el fútbol Pues eres un perfecto día para nuestro programa ¿Cómo va todo? Bien Gatico, bien Con muchas cosas este primer semestre del año Acabamos de llegar de buenas presentaciones en Nueva York En Houston, en Miami Sigo con Blue Radio Vamos ahorita para las eliminatorias de la Copa Centenario Que se va a hacer precisamente en los Estados Unidos Y contento de volverle a contar a usted por mi campaña Que llevo más de 7, 8 años con eso metido en mi cabeza Tratando de poder localizar y ya la logramos arrancar Que el nombre de la campaña es Con Humor y Educación Ayuda a Nuestra Región Con Humor y Educación Ayuda a Nuestra Región Sí, es una campaña que quiero liderar Y que empezamos a liderar ya con el Ejército Nacional Y con la gobernación del Tolima En la cabeza del doctor Oscar Barreto La idea es visitar las escuelas más apartadas del país Donde el gobierno no ha podido mirar Y nosotros podemos dar una manito con la empresa privada Digo lo que necesites, no me avises Pero bueno, no importa, no mentiras Con todo gusto del mundo César Corredor, un fuerte aplauso para nuestro César Hoy, como hemos tenido algunos representantes Tanto en los cuentachistes como obviamente en nuestro lento El sábado Felices llega uno también desde allá Desde Bucaramanga, aquí está Junífero ¡Gracias! ¡Fue agaché! ¡Ay, bendito yo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La dueña del muerto se despacha La dueña del muerto se despacha En el Facebook y ya lleva como 10 mil me gusta ¡Ay, qué cosa tan increíble! ¡Ay, pero lo mejor fue que él murió tranquilito! Murió dormidito porque él se sentaba en su sillón Le gustaba mirar las nubes, el cielo, las estrellas Hacía su siestica después de que se tomaba un tintico Él murió durmiendo, gracias a Dios Y no como los 200 pasajeros del avión que él piloteaba Que según dicen no paraban de gritar, por Dios Y pensar que justo esa mañana Se subió contento a ese vuelo Porque se había logrado quitar de encima Un vendedor de seguros de vida Es increíble No, ese hombre, mire ¡Ay! Y pónganle algo en esa boca que quedó getichupado Y él no era así de feo Él era mala clase, sí Pero feo nunca, nunca feo, no Él no se cansó de hacerme la vida imposible Y yo creo que hasta de maldad se murió Porque murió el día de mi cumpleaños, por Dios Dijo que me iba a dejar una pensión Y claro, la pensión que me dejó fue la del colegio de los niños Que es la hora y se debe en tres meses Del año pasado, por Dios No me dejó nada, nada ¡Qué tristeza! Y hasta para comprar el cajón me tocó hacer Invitaciones al funeral con lluvia de sobres, por Dios Y al hijo mío, al mayor, me tocó pegarle un regaño Me tocó disque disfrazado de Pluto en pleno velorio Por Dios, ¿qué hace de muchacho de vestido de Pluto? Le dije, ¿usted qué hace de vestido de Pluto? Digo, ma, usted me dijo, yo le dije, vístase de luto De luto Y vaya pues, quítese ese disfraz que le toca venir Le toca venir a tomar una manija Y me dice, ay no, ma, yo estoy tomando solo whisky Pero, ¿qué es eso? Y dígales a todos que de pronto lo vamos a enterrar en la mañana Para no perdernos el partido de Colombia que juega a las tres ¡Uuuh! ¡Hasta luego! Y ahora También estamos agradecidos de recibir hoy A la Fundación Olga Forero de Olaya Su rector Leonidas, hola, ya está con nosotros Don Leonidas, bienvenidos a Sábado, felices Qué bueno tener esta energía, nos han venido a contagiar de muy buena vibra Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación Realmente para nosotros es un honor estar en el mejor programa de humor del país Muchas gracias Nuestra fundación está dirigida básicamente a educar a los jóvenes y a las jóvenes Con más vulnerabilidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca Uno de los municipios más hermosos del país Con una gran ayuda del gobernador del departamento, el doctor Rey Y del alcalde del municipio, el doctor Eleazar González Es una fundación orientada a los temas de salud Apoyada también por el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Que está en la región de Soacha Una zona muy convulsionada, pero muy hermosa del país Soacha, ahorita que están aquí presentes Desde aquí les decimos a través de ustedes y de nuestras cámaras Muchas gracias a Soacha, a todos los que se acercan Y a ustedes, señor rector, por esta linda compañía que nos ha traído el día de hoy Un aplauso fuerte para ellos ¡Qué papacito lindo, divino, hermoso, mi cachetón! ¿Qué han hecho, no? Andrés Lindo ¿No? Julio ¡Cuánta, bobo! Ay, bueno, en fin, como te llames Tú eres lo único que tengo en mi vida Se nota Ay, oye, es en serio De verdad, mira, desde que... Ay, desde que tú llegaste a mi vida todo ha sido maravilloso De verdad Pero si nos cuadramos antier Bueno, pero eso ya es un récord en mí, ¿eh? Mi hijo, agradezca también Pero me imagino que ha venido aquí a este parquecito con todos los tipos No, bueno, sí Ay, vine con Ali, vine con Jorge, era pequeñito Y con Milton, tenía mal aliento, pero era divino, papacito Vine con otro que no me acuerdo cómo se llama Ay, oye, pero ni siquiera en un disco duro de dos teras cabría toda esa información Ey, yo, sí, pero tú sí eres celoso Bueno, ya Caramba, te estoy diciendo que tú eres lo más importante para mí, Fernando ¿Ah? ¿Andrés? No, ¿Mateos? Venga, un besito, como se llame, cosita A ver, un besito, papi Venga Ay, mi amor rico Yo que iba a saber que me iba a encontrar aquí Como se Davona es que se llame, mi amor No, no es cierto Quiero comentarles que al siguiente integrante de Lengos el Sábado Felices Sí le llegó el memo sobre el tema de la barba Le llegó a tiempo porque vino exactamente igual Aquí está Risa Loca Buenas noches Arriba, rating Qué energía, qué entusiasmo Sí, ya prácticamente se acabó de mal ¿Ustedes han escuchado ese refrán que dice Que todo tiempo pasado fue mejor? Sí Pues no O sea, sí lo han escuchado Pero no todo tiempo pasado fue mejor Por ejemplo, los castigos de antes eran más duros que los de ahora ¿Seguro? Los castigos de antes eran porque a uno le daban con lo primero que encontraban ¿Con qué castigan a los niños hoy en día? Les quitan el celular Computador, la tablet y ya No, a uno sí le daban con lo primero que encontraban A mí me tocó muy duro No, no se burlen de uno No, no se burlen que eso es pecado De verdad Yo me acuerdo que cuando estábamos en la casa Y de noche llegaba mi papá muy cansado Lo primero que hacía era apagar el televisor Y todo el mundo era calladito y a dormir Vaya, apáguenle el televisor a los pelados de hoy en día a ver qué pasa Apáguenselo para que se metan en un problema ¿Quieren vivir una aventura extrema? Apáguenle el televisor a los niños hoy en día Los niños hoy en día se han tomado tanta confianza que uno antes, uno antes apagaba el televisor con el control remoto Hoy en día uno lo apagas con miedo Ahora los niños hay que castigarlos con pedagogía ¿Cierto? Ya se han dado cuenta que uno le dice Hijo, estás haciendo algo que no me gusta y pues voy a tener que castigarte y sabes que no me gusta repetir ¿Qué, qué, papá? En la época de nosotros sí era duro La mamá a uno no le avisaba Y ahí mismo Es más, las mamás de uno, cuando uno estaba en un sitio público Las mamás con solo mirarlo a uno, uno ya sabía Ellas tenían como superpoderes Así como Superman, como los rayos Así mismo, uno estaba en un sitio público Ah, jugando Y la mamá llegaba y Y uno ahí mismo En la casa las escobas no las cambiaban por viejas Sino porque me las quebraban en la cabeza Pero eso sí, yo adquirí una experiencia en madera Yo ya sabía cuando me pegaban con roble, con palo rojo, con pino En la época de uno, pues yo no A las 7 de la noche a dormir, ya bien juicio Es más, si me había comportado bien Me dejaban ver el volentín del consumidor A las 5 de la mañana ya estaba despierto ya para estudiar No, pero hoy en día no Hoy en día los pelados para que se drogan es un problema Mantienen pegados ahí Y para que se despierten es peor Tienes que escribirle uno por WhatsApp Papito, levántese, vas a ayunar Mi papá, mi papá que anda despegada con la correa Yo voy a coger Sí, es que Cuando él compraba correa yo era feliz que porque iba a estrenar No, así le tocó a uno Mi mamá tenía una puntería Vea, con decirle, mi mamá Mi mamá se metió a lucha libre Y la sacaron que por brusca Yo no sé si mi mamá entrenaba con usted los de la policía o qué Pero mi mamá tenía una puntería Eso con esa chancla uno se podía meter por allá detrás de una silla Abajo de una mesa Allá le llegaba la chancla De todas formas De todas formas Eso de que todo tiempo pasado fue mejor Yo creo que no es verdad La letra con sangre no entra Eduquemos a nuestros hijos con amor Para que las únicas lágrimas que les saquemos sean de felicidad Muchísimas gracias ¿Qué eres para vivir con culebrecia? Ay, guía, guía Guía Guía, hay una culebra en mi carpa No haga escándalo Pero es que es una coral No importa Quédese callado y déjela para usted Que se dan cuenta los otros niños Y no hay culebras para todos, hombre Orguito, ¿algo para cantar a nuestros televidentes que vayas a hacer con Gustavo? Claro, mira, vamos de una ¿Con qué? Aquí traigo la guitarra y un acordeón Porque esto más bien lo voy es a celebrar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Que si alguien en esa caja dame sabor Que se sepa que parranda en el cafetal Que yo traigo, despierto el villano a vero Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve, que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Y diga porque ahora sí sé cómo es la movida ¡Ale! Ya van a ver compadre Como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozarla Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Y diga porque ahora sí sé cómo es la movida ¡He he he pow! ¡He he pow! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡La movida! ¡Ha! ¡Oi, oi! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese recibimiento tan espectacular a todos ustedes. Gracias a Sábados Felices por haber hecho un esfuerzo tan grande económico para atraer a una diva como yo. Gracias. Ahora sí aplaudan. Tú debes ser el gato. Y yo me acuerdo por la celebración de nuestros 44 años y de la maratón de Sábados Felices que pudimos ver... ¿Tú quién eres? Perdón. Ah, perdón. Para los que no me conocen, mi nombre es Dolores Zorrilla, viuda de Navarro. Pero podéis decirme Lola Secas. Y yo soy una gran diva y no solo porque conozco gente de alta alcurnia. Porque, les cuento, Antonio Banderas, el gran Antonio Banderas... El actor, el actor. Sí, por favor, el actor. Eh, por supuesto. Él dice que yo he sido la mujer de sus sueños. Y les voy a confesar, sí, he sido la mujer de los sueños de Antonio. ¿Ah, sí? Sí. Cuando él tenía cinco años, yo era la nana y le cuidaba los sueños. Pero, ay, pero vale, vale, ay, cualquiera de ustedes, chicas, quisieran cambiarle así sea el pañal, ¿o no? Lola. Yo vengo a... Estoy nervioso, Lola. Yo también. No, no, pero es que esa sopladera por allá abajo, eso... Mucho calor. El calor, la luz, la luz. No, Lola. Gato, 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 yo quiero todo contigo. No, Lola, no he llegado a ese punto de mi vida. Díganme ustedes, ¿me convierto en una ratona? Gato, gato, ¿quiero despedirme? Sí. Cantándote, como tú te lo mereces. ¡Venga! ¡Música, maestro! ¡Venga, música, maestro! Ay, que este gato me abruma, quiero salir con él, o si no, con Maluma. Ay, tierra de maravilla, quiero ya conocer, y vez al Tino Asprilla. Ay, con ese gato me acuesto. No, no, no. No debí decir esto, después le cuento el resto. Un aplauso fuerte para Lola. Gracias, Lola. Hasta luego. ¡Qué pido en el Camerino! Hoy tenemos una muy grata visita. Está con nosotros la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, SIDE, aquí en Sábado. Y Miguel Villarreal, quien es su director, viene primero para contarnos un poquitico de ustedes, de SIDE, pero también con una misión muy bonita, porque alguien de nosotros, aquí en Sábado Felices, uno de nuestro elenco, estudió en SIDE, lo cual me llena de mucha alegría, porque no sabía que este personaje había estudiado. El señor Héctor Mentiras, bienvenido al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, Gatico. A Sábado Felices, muchas gracias por la invitación. La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, SIDE, es una institución de educación superior, auspiciada por la Casa Nacional del Profesor Canapro. Tenemos programas técnicos y tecnológicos, en administración, en ingeniería, en arte y comunicaciones. Nuestras sedes están ubicadas en Bogotá. En la actualidad tenemos 1.300 estudiantes y 15.000 egresados, entre ellos Chester, lo cual nos enorgullece. Chévere, entonces, Milton, por ahí está Chester, llamamos a Chester. Míralo, por aquí está un aplauso. Qué buena cosa, Chester, una de las personas más queridas también aquí de nuestro programa, recibe un reconocimiento. Adelante. Qué bonito, ¿no? Pues yo acá agradecido, y eso que me gradué por ventanilla. No, y te lo creemos. Ellos no creían en mí, ellos no creían en mí. Casi no puede salir porque la ventanilla estaba muy pequeña. No, de verdad, agradecerles de todo corazón. Yo creo que si no hubiera sido humorista, ni de mí se hubieran acordado, pero... No sea tan malagrae. No, mentira, no, mentira. Muchas gracias. De verdad, señor rector, primera vez que lo conozco. Yo también. Pues a ustedes, gracias. Gracias. Oye, Rogelio, no sea tan perezoso. No, patrón, yo no soy perezoso. Lo que pasa es que hoy ando como de ganado. Usted a mí me cree idiota. ¿Cómo se le ocurre? Todo lo contrario. Es más, usted debía lanzarse como alcalde para el pueblo. Ja, ¿qué le pasa, Rogelio? Yo no soy tan idiota, ja. Ah, es que ni para eso sirve. Bueno, llegamos al final y ha sido, decía el jurado ahorita, antes de la pausa, que ha sido bastante reñido. Así es, Gato, es bastante difícil para nuestro jurado tomar una decisión, pero Gato, te digo que con el programa de hoy definitivamente comprobamos que Sábados Felices es el mejor programa para ver los sábados, el mejor plan de sábados. Y ahorita que mencionas el programa de hoy tuvimos un invitado muy especial a quien quiero aprovechar para dar la bienvenida, te parece, nuevamente para despedir el programa. Un aplauso para Jorge Celedón. Bueno, Jolito, ¿cómo la pasaste hoy aquí? ¿Están felices? Contentísimo con este público tan maravilloso, tan bonito. Nosotros siempre tenemos un aplauso de tanta calidad. ¿Verdad, verdad? Súper chévere. Pues entonces te invitamos para que nos acompañes. Vamos a conocer primero que todo el que se queda con el segundo lugar, agradecerle a Sebastián, obviamente a Margarita, a Don César. Margarita, por cierto, un pequeño detalle de Sábado Felices para que te lleves con mucho cariño. Un fuerte aplauso para este jurado de tanta calidad. Gracias. Sebas, adelante con el puesto número dos esta noche, te lo dejamos a ti. En el segundo puesto es Anderson Niño con un millón de pesos. Anderson. Gracias, papá. Nos damos una próxima oportunidad. Margarita, tú, como la nena hoy de nuestro jurado, la niña, tienes el privilegio de entregar el primer lugar al concurso ante los cuentachistes hoy. ¿Quién es? Bueno, Gatico, a mí me gustaría darle este honor a Jorge para que pueda dar el primer puesto de nuestro participante. ¿De quién es el que va a seguir? Déjame aprovechar. En el programa peleando por su primer puesto. Se la pusieron difícil. Gana hoy, viene la próxima semana. Y se gana dos y medio millones. Dos y medio, así que para que se divierta. Un billete. Bueno, el ganador es Henry Delgado, de Bucaramanga. Felicidades, Henry. Nos vemos la próxima semana, hermano. Gracias por venir. Así es, nos vemos la próxima semana, Jorgito. Acompáñanos a despedir el programa, agradecer a todos ustedes aquí presentes en sus casas. A ver, ¿cantamos algo o no? Una bailadita, una bailadita. O más bien nos ponemos a que canten y que griten el nombre de este programa que se llama... ¡Saldados Felices! ¡Saldados Felices!